¿Cuál es la persona que lleva todo el peso musical de lo que hemos venido haciendo en la semana, en el Día Internacional de Refigurado, en la presentación del cartel? Y es un artista, es un compositor cordobés que se llama Juan Calahorro. Juan Calahorro es poeta, Juan Calahorro es artista, es cantante, es cantautor, es el trovador de Sierra Morena, aquel que se le ocurre algo sobre las cosas pequeñas de nuestra tierra y es capaz de hacer cosas maravillosas. Pues le hemos metido, se ha quedado tan prendado de nuestro pueblo que él de regalo le ha hecho un himno a Chipiona. Lo vamos a escuchar aquí, un himno a Chipiona, un himno que ha maravillado al señor alcalde porque quiere cogerlo como promoción turística. Porque cuando lo escuchéis, el sentimiento, el recorrido que hace por todas las costumbres y lugares de nuestro pueblo entenderéis por qué este hombre es un trovador y es un poeta. Es incansable. Vaya a escuchar cosas inéditas que no voy a desvelar porque él quiere hacer ese regalo a vosotros. Es un gran amigo, es un enamorado de Chipiona. Y viene, viene con un grupo de personas que cantan maravillosamente bien. Viene con la Pili, con María Cuenca, con Marta Uribe a la percusión que es su hija, que es una maravilla. Está considerada una de las mejores percusionistas que hay en España, ya la veréis. Y el propio, tanto autor, compositor, amigo y enamorado de Chipiona, Juan Calahorro. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, hola. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, que ni la llave, que de mí cuando ni cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la mar, tenderme a la sombra de mis pensamientos, y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo, un clavel, un clavel. Y a la olvida, parte de mi boca, fui de ellos como una loca, poniendo mi vida en él, y a la vez, con este cariño mío. Se ha puesto tan en el sentido que está quemando mi pie. Se ha puesto tan en el sentido que está quemando mi pie. Se ha puesto tan en el sentido que está quemando mi pie. Negro pelo, negro pelo, detrás mi nájanta y limón. Negro sol, negro celón, primo hermano de mi corazón. Me importa, repito, que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal, que tengo atadas las rosas del puente, de tanto cruzarlo por las madrugadas. Un clavel, un clavel, un clavel, un rojo, rojo, un clavel, un clavel. Y a la olvida, parte de mi boca, fui de ellos como una loca, poniendo mi vida en él, y a la vez, con este cariño mío. Se ha puesto tan en el sentido que está quemando mi pie. Se ha puesto tan en el sentido que está quemando mi pie. ¡Que está quemando mi piel, que está quemando mi piel, que está quemando mi piel! ¡Que está quemando mi piel, que está quemando mi piel! Es que todo el espectáculo que tanto Juan Calahogo como mi alumna Latini María Quebrajo y mi hija Marta Está exclusivamente dedicado a ustedes que son los más grandes para la luchada para el pueblo de Ciprión que soy lo mejor muchas gracias Amando te yo sigo amando te amando te yo sigo amando te en el empleo de mi habitación se dibuja mi cuerpo y recuerdo como macariciaba ella recuerdo la tempruna de sus manos abrazada cuerpo a cuerpo yo sigo amando te yo sigo amando te ya todo se ha perdido se lo ha llevado al viento otra aventura nueva para poder contar otro corazón roto otra ilusión perdida otra ilusión perdida otro paro en la vida que quiera o no quiera que deja de trozar mi vida y mi vida ya no veo la lucha llena le pregunto a mi vida le pregunto como me ha podido olvidar y apartarme de su vera y minuto y minuto y minuto yo a minuto miro el móvil por si le da por llamar porque yo la sigo amando y minuto hof y minuto y minuto y minuto y minuto Se lo ha llevado el viento Otra aventura nueva para poder contar Otro corazón roto, otra ilusión perdida Otro palo en la vida, que quiera o no quiera te deja destrozar Ya todo se ha perdido, se lo ha llevado el viento Otra aventura nueva para poder contar Otro corazón roto, otra ilusión perdida Otro palo en la vida, que quiera o no quiera te deja destrozar Amándote, yo sigo amándote 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 Amar, amándote Gracias, gracias, gracias de corazón Bueno, ahora voy a hacer un tema que le compuse a Rocío Jurado con todos sus títulos de canciones Se titula Lo siento Rocío Lo siento Rocío porque yo tengo un peñisco aquí que se me quedó el no haberla conocido El no haberla tenido aquí al lado Qué suerte los que la han tenido y han podido compartir con ella La música, su cante, su melodía, su garganta La única, la más grande Rocío Jurado Lo siento Rocío Jurado Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Rocío Jurado Rocío de luna blanca Algo se me fue contigo De quien será la culpa Mi amante amigo En el punto de partida Que no daría yo Puse paloma Puse paloma brava Lo siento, mi amor Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento 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 Te cambio mi bulería por un clave, a que no te va. Si amanece y ve, tan solo luna fue, boca de amor y fuego, vuelve al arco rey, amor marinero. Lo siento, lo siento, lo siento, como la latencia. Lo siento, lo siento, lo siento. 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 Se nos rompió el amor Y sin embargo te quiero Dejándose la piel La muerte un torero ¿Quién podrá cantar a su copa? Como canta Barros y Mucho que va a sentir Nunca se llana en un río Lo siento, lo siento, lo siento 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 No amo, ay, ay, ay Como la jala arviendo Buenas noches, ya tengo un micro trabajo Bueno, os he traído un regalito, os he traído todo Me lo tengo que leer Y quiero dedicárselo Aparte de, como he dicho, a todo el pueblo Una persona luchadora de aquí, del pueblo Y están haciendo lo posible Porque Rocío tenga que estar donde tiene que estar Tiene que estar, pero no aquí en Chiviona En el mundo entero Yo quiero dedicar este regalo que os traigo A la Asociación Verde de Juta La Más Grande Y también se lo quiero dedicar A estas personas, tanto Isabel Como Davinia, como Antonio Que fuera de política y fuera de partido Son una maravilla de personas Va por lucha Vamos a ver Gracias. Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar No tengo nada que ofrecerte a ti mi vida es regla No tengo nada que ofrecerte solo mi voz y mi cante Toda mi fecha y pionera a quererte y a vivarte Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar La más grande, ¿quién lo puede discutir? Los肴, ¿quién lo puede discutir? Quedan de su boca penas y alegría que Dios prometa no se puede aguantar Palabras que salen del alma cuando por fandango se pone a cantar Pero yo puedo Noch a cantar el alma cuando por? Palabras que salen del alma cuando porcentan Cuando por fandango se pone a cantar Salen de su boca, vengan y alegría Que ni un florento no se puede aguantar Bueno, vamos a dar el paso a Lidia Prada Te voy a comentar, Manolo, ahora nos vamos Nos vamos 15 días a Miami A dejar Andalucía donde se merece, en su sitio Y te invito a que haga un temilla conmigo Yo os voy a decir una cosa Yo estaba adentro y me ha puesto el bello de punta Qué manera de cantar Le vamos a dar un aplauso a Lidia Prada Pero también hay que darle un aplauso También muy fuerte, muy fuerte A esta muchacha que ayer la formó Verónica Lozano Bueno, Lidia Vamos a dar un aplauso a Lidia Prada Bueno, vale ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Eso nos ha escuchado? ¿Cómo estáis? Bien Ahí, ahí Que soná Bueno, pues Con esta canción Yo quiero daros las gracias a todos La verdad que me voy a mi casa Así de ancha Porque Ha merecido la pena estar aquí hoy con vosotros Y espero volver a veros otra vez Así que Qué mejor tema que terminar con ¿Qué no daría yo por estar aquí de nuevo otra vez? Vamos allá, vale ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? A pasear Esa niña que llega tarde a casa Escucharé ese grito de mi mano Tregulando mi nombre en la ventana Mientras yo desahaba primavera Por la calle mayor Por la plaza ¡Ay! ¡Vamos allá, Marta, dale! ¡Vamos allá! Ay, que no daría yo por empezar de nuevo Para contar, para contar a una estrella de mi ventana Echirme para la eje y pasear la feria Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta lograr sobre mi madre Y sentir ese brillo en tu mirada Para luego alejarme lentamente A un tabla baila por sevillana Que no me río yo por escaparme A un cine de verano donde alguien Me daba el primer beso del amor Que no diría yo Por esa tarde Sentado junto a él en ese baile Mirando como se ponía el sol Oyendo el suspiro del mar Oyendo el suspiro del mar Oyendo el suspiro del mar En ese baile 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 Y aquí también A los de la ambulancia Para todo el personal Ahora mismo no caigo en todo el mundo Al cámara Pero a todo el mundo Y como no A ustedes Y no vamos a terminar por colombianas Yo quiero escuchar esas palmitas Y al final Me tenéis que ayudar a todos con eso que dicen Le 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 ¿Vale? Me tenéis que ayudar en eso Dos veces o tres Las repetimos Eso de le 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 Vamos allá Juan, espérate, espérate Ahora Le 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 Ay le 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 Ay le 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 ¿Vale? Yo quiero que eso me lo hagáis Dos o tres veces cuando yo termino a colombianas Así que vamos allá San Palma Que se escuche arriba ¡Ay! 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 el rocío ¡Vamos allá! 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 Amor marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. A veces pienso que si fuera mar y tú fueras roca, junto a mi fuerza la marea subiría hasta llegar tu boca, y sentí que el sabor de tus labios, que una madrugada yo salí a pescar y no he vuelto a besarlo. Amor marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. Llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. No dejes tú, mi marinera, de venir a verte, el aire y el perfume de tu cara me hacen lo que sé, no cambio ni un minuto del ayer por cien caños de mi vida, soy viento cuando está presente si ese es tu deseo, amor marinero. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, amor marinero. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presa si por él yo muero, moriré contigo si ese es tu deseo, no salgo a pecar, que yo no salgo a pecar. Si salgo con mi marquita, poné la luna en el mar. Esta magnífica voz, tu poder, María Quebrajo Amante marinero Llévame hasta tu red, que quiero ser prensa Si por él yo muero, moriré contigo Si ese es tu deseo Amor marinero Amante marinero Llévame hasta tu red, que quiero ser prensa Si con él yo muero, moriré contigo Si ese es tu deseo Amor marinero Marta oreña A percusión Amor marinero Amor marinero Amor marinero Amor marinero Amor marinero Amor marinero Por todo usted, por todo, por toda vuestra entrega. Muchas gracias, muchas gracias de corazón. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presas y por el no vuelo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presas y por el no vuelo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presas y por el no vuelo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Amante marinero, llévame hasta tus redes que quiero ser presas y por el no vuelo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Moriré contigo si ese es tu deseo. Pueblo de Caín donde la alegría reina por entero donde no hay frontera para el extranjero Pueblo de la mar y carnavalero Tierra bella donde quiere florecer el encanto del traves donde puede saborear lo dulce de pócate hay mi río Guadalquivir por algo muere tu amigo y su bien de regla bella hermosura por casualidad que quiso Dios que naciera rocío en tu bella calle para que el mundo se entere su tierra igual que ella siempre seré la más grande 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 gracias ¡Gracias! 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 Para ello, Dominia, señor alcalde, Gloria, por favor, para tener ese recuerdo del paso por esta cuarta semana cultural. Y bueno, ahora me va a permitir una cosa que está fuera de guión. No estaba esto previsto, por eso Manolo lo ha anunciado. Yo quisiera que estuvieran los hermanos Vardé, Pedro y Manuel, que por suerte son mi padre y mi tío. Y bueno, ellos quieren hacerle a Juan y a otra persona en especial que está acompañándonos todas las noches, a Manuel Jurado. Un detalle que yo pienso que es lo más bonito y lo mejor que tenemos en Chipiona, que es la Omoscate. Y bueno, lo que dice Juan es un himno que tenemos, por suerte en Chipiona. Contamos que de aquí han nacido la más grande de los tíos Jurado, nuestra flor y nuestra uva Moscatel. Y son, bueno, para más sentimiento y cariño que yo le tengo, son las uvas de mi difunto abuelo. Que nos acompañen en el plegón todos los años y que han valido en este momento detalles para ellos. Muchísimas gracias. Yo me voy a adelantar, me voy a poner aquí, porque os tengo que dar una noticia. Una noticia es que hoy un gran amigo mío, Rociero, pues se ha ido, se ha ido a las marismas del cielo. Pero en el camino me ha dejado a un gran amigo para que me siga aconsejando y para que me siga guiando. Entonces este regalo que tengo yo aquí es para Manuel Jurado. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. No lo pongas a medio, por favor. Esto llena. No me había... Bueno, gracias. Esto es, yo no soy nadie, sin ese equipo de hombres y mujeres de la asociación de R.J. Que lo que hacemos desde el corazón, desde el cariño, es que el nombre de Rocío, la figura de Rocío, la persona de Rocío, el espíritu de Rocío, esté siempre con nosotros. Esta medalla que me ha puesto mi amigo Juan Calahorra, la llevaré con mucho orgullo, pero en representación de la asociación de R.J. Bueno, pues ahora hay un regalo también que el ayuntamiento le hace a este compositor, a este gran amigo, a este chipionero ya, Juan Calahorra. Bueno, que era la uva, que me he perdido, que era la uva. Estoy tan emocionado que se me ha ido, que era la uva. Bueno, deciros... Era la uva, era la uva. Que me han puesto nervioso. Bueno, pues, deciros que para terminar tiene la palabra el alcalde de Chipiona para despedirse de todos vosotros. Manolo no sabe cómo terminar, le damos la palabra al alcalde. Entonces, bueno, yo simplemente darles las gracias a todos ustedes por haber estado aquí acompañándonos. Creo que ha merecido la pena. Ha sido un placer estar aquí. Hemos podido disfrutar todos de una semana grande, como lo que queríamos, realmente. Disfrutar de la semana grande de Rocío, de la semana cultural de Rocío. Darles las gracias a la asociación, a R.J., porque, sinceramente, sin ellos esto sería imposible. Son ellos los verdaderos artífices de todos. El ayuntamiento hace lo que puede intentando colaborar con ellos, pero realmente son ellos los que hacen posible que esto sea una semana tan importante como lo que es. Creo que se ha convertido en la semana más importante del verano cultural de Chipiona. Muchísimas gracias, Garnetis. Muchísimas gracias a la señora. Y muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí. Muchas gracias. Pues hasta el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.